Creo que esa es la primera precisión que es necesario hacer. Hay un respaldo total a la gestión del doctor Ricardo Roa en su capacidad administrativa, técnica, operativa. Los resultados así lo demuestran, más allá de todo el debate que se quiere generar a veces desde la oposición política. Pero hay una reafirmación y la Junta Directiva ha confirmado ese respaldo al doctor Ricardo Roa Barragán, de tal suerte que por ahora el doctor Roa se mantiene en el cargo. Y de lo que estamos hablando aquí es de una segunda, dijéramos, premisa, y es que el presidente de la República ha planteado que requiere que los obreros tengan representación en la Junta Directiva de la compañía y segundo, que quiere que un obrero sea el que conduzca a los destinos de la más importante empresa de los colombianos, que es Ecopetrol. Entonces, es en ese sentido que hemos puesto en consideración y le hemos dicho, doctor Gustavo Petro, cuente con nosotros, no es que le estemos haciendo el cajón a Ricardo Roa, sino que estamos diciéndole frente a cualquier circunstancia que se presente, bien sea por una decisión personal del doctor Roa, por una decisión judicial, o por una circunstancia de conveniencia en términos de los impactos que pueda tener las investigaciones que se están aperturando contra él como gerente de la campaña, pues entonces que el presidente sepa que desde la misma clase trabajadora tiene opciones para escoger y que tenemos allí la disposición de estar prestos y en la primera línea para asumir esta responsabilidad histórica. Creo que es muy válida su aclaración, Moisés, en el sentido de que, pues acaba de emitir la Junta Directiva de Ecopetrol el respaldo total hacia su presidente, hacia el presidente de Ecopetrol, y obviamente también el enfoque que usted le está dando a su aspiración, con base en lo que ha dicho el presidente de la República, que algún día pensaría a criterio del señor presidente de la República que un representante de los trabajadores sea el presidente de la compañía más importante de los colombianos que es Ecopetrol. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, incluso su afirmación me permite también hacer una segunda aclaración en el sentido de que justamente la situación de conducir una empresa como lo es Ecopetrol implica también unos procedimientos que están reglados, que hay un gobierno corporativo y que tiene que surtirse unas etapas dentro de todo ese proceso y que incluso para ello el mismo doctor Ricardo Roa fue objeto de una firma Casa Talentos para finalmente hacer ese proceso de selección, de tal manera que tenemos que estar dispuestos también a surtir todos esos trámites a pasar todos esos filtros y lo que estamos diciendo es, señor presidente, cuente con nosotros, estamos con su propósito de lucha contra el cambio climático y la transición energética justa y desde la clase trabajadora estamos en esa disposición de poner nombres a su consideración. Bueno, los vientos apocalípticos dicen que Ecopetrol va de mal en peor. ¿Usted mirando los toros de la barrera, cómo la ve? Como dice Pedro, ¿cómo la ve? Yo creo que es importante tomar en cuenta no solamente los indicadores económicos que vienen a ser muy importantes, sino también, como se dice en economía, cuáles son las tendencias. Porque efectivamente cuando solamente se mira el primer semestre de 2024 con una caída de 24,2 en el valor interanual de la acción, pues cualquiera se puede de una vez asustar y decir, no, la empresa va por el despeñadero. Pero aquí se están consolidando otras líneas de negocio. Ecopetrol está en un proceso de transformación hacia una empresa de energías y está haciendo todos los esfuerzos por ser la empresa líder de la transición energética justa en Colombia. Entonces, tal vez esto ha tomado, primero, culturalmente muy desubicados a muchos en el debate. Segundo, que las consecuencias económicas son muy inmediatas y los pactos territoriales y las transformaciones socioeconómicas y los planes de choque para los territorios no han llegado de manera oportuna y por eso el efecto de momento es una lectura negativa. Pero los indicadores muestran que la empresa está sólida y que hay que prestarle mucha atención a la deuda con el indicador Alman Score, que es un indicador de medición de condición económica de las empresas, pero que Ecopetrol está todavía, dijéramos, en una posición financiera y económica, además de técnica y operativa, muy robusta. Bueno, Lucho, ayúdame con los nombres de los miembros de Junta Directiva para buscar a ver el cupón de vamos a meter a Moisés, porque ya no va para la presidencia y no para Junta Directiva. Tengo entendido que los independientes o minoristas, algo así, minoritarios, renunciaron, quedaron a esa pacante, ¿no? Pero en este momento, ¿cómo está la Junta? Bueno, vamos a mirar aquí el tema de los miembros de Junta Directiva de Ecopetrol. Son nueve, ¿no? Sí, señor. Son nueve que tiene asiento. En esa Junta Directiva está Guillermo García Realpe. Es el presidente del partido. Y ese no se va. Mónica de Greif, no creo que se vaya. Gobierno. Se escuta de semper. Sigue Tatiana Roa. La ambientalista. Es el representante del gobierno, ella es viceministra. Sí, sí. Edwin Palma. Ella no es viceministro, pero es de la... Ya hoy es miembro de Junta Directiva. Miembro de Junta Directiva, pero no tiene representación del gobierno, sino a título de presidente. Ángela María Robledo Gómez. También vota del presidente. Vota del presidente. Perfecto. Gonzalo Hernández Jiménez. ¿Quién es él? Ese es uno de los representantes de los minoritarios. No renunciaba. O se fue. Está con la carta puesta, pero no le han materializado la... Con esa respuesta ya uno sabe por dónde está entrando el agua a la canoa. Gonzalo Hernández Jiménez. Apúntemelo por ahí. Luis Alberto Zuleta Jaramillo. Ah, esto cayó suyo. Ese también tiene carta de renuncia sobre la mesa. O sea, hay dos huecos. Ahí van dos. Álvaro Torres Macías. ¿Quién es él? Ese está también de minoría... Ah, y tres, lo que tiene es cupo. Y Juan José Echavarría Soto. También está con carta de renuncia. También. Bueno, entonces... O sea, hay tres cupos. Cuatro. Cuatro. Cuatro de nueve. Caemos todos. Cuatro de nueve. Hay cuatro de nueve. Pero entonces, bueno, yo veo como que el primero que nombré es como que... Como que... Como que está peligrando su puesto ahí, ¿no? Es por ahí, Moisés. Es por ahí la cosa. Es por ahí la cosa, Moisés. Hasta este momento, como le digo, son unos ofrecimientos y unos planteamientos que se están haciendo y unas conversaciones sobre la base de asumir ese criterio que expuso el presidente Gustavo Pérez. El presidente ha escuchado eso de su intención de querer llegar en representación de... Sí, ya el tema del conocimiento del presidente Gustavo Pérez. Bueno, el gobierno ve con buenos ojos que un obrero haga parte de la Junta Directiva, pero algunos socios no verán con buenos ojos porque van a decir, hombre, le van a meter trabajadores, van a... Nos imaginamos que eso va a favorecer más hacia el sindicalismo. ¿Cómo ve usted a esos que no ven con buenos ojos o que no ven lo que sí ve el gobierno como un representante de los obreros de la Junta Directiva? Y permítame, yo le haría una acotación a lo que está preguntando Daniel. Estaríamos mirando, ¿no va el copetrol al mismo camino de Petrobras? Perdón, de Petroles de Venezuela. No, justamente tomando las dos preguntas, lo primero que hay que decir es que hay que asumir estos debates en el marco de la democracia, hay que entender que van a haber opiniones a favor y opiniones en contra, pero que un criterio de justicia es que los trabajadores que hemos estado produciendo riqueza y conociendo la empresa desde adentro y sosteniendo la productividad de la empresa, tengamos la posibilidad también de estar en sus definiciones y en sus ámbitos de dirección estratégica y administrativa. Y claro, pues, algunos que representan el capitalismo y que representan lo más puro y duro del empresariado, pues seguramente podrán tener alguna animadversión por la procedencia del mundo sindical, pero en los países avanzados y desarrollados es totalmente natural que los sindicalistas estén al frente de las direcciones de las empresas. Ahora, en el segundo aspecto de que si Ecopetrol se va a convertir en PDVSA, eso fue un poco de una narrativa y un relato que impuso la derecha para tratar de contrariar la campaña de Gustavo Petro y hasta hoy se ha demostrado que eso no es posible, ni siquiera, porque aquí no hay un control 100% en manos del Estado, sino que es una empresa de economía mixta que tiene el 89,5% de propiedad del Estado a través del Ministerio de Hacienda y que tiene su propio gobierno corporativo y por tanto se da su propio reglamento y sus propias decisiones. Y adicionalmente que Ecopetrol, como lo acabo de decir, está en un camino de diversificarse hacia la descarbonización, hacia convertirse en una empresa de energía, para eso adquirió ISA con el 51,4% de las acciones y adicionalmente hoy Ecopetrol está totalmente comprometida con la transición energética justa, asuntos que nos diferencian sustancialmente del rumbo petrolero e hidrocarburífero de PDVSA. Muy bien, aprovecho, ayer precisamente hicieron un anuncio de Ecopetrol de adecuar unas plantas para usar el aceite, el aceite usado, valga la redundancia, y el aceite vegetal con tal de fortalecer el proceso de producción de aceite jet. ¿Cómo ve la cosa? Bueno, es que aquí hay toda una gran cantidad de líneas de investigación, innovación y desarrollos tecnológicos que Ecopetrol ahora con su cambio que tuvo del ICP, del Instituto Colombiano del Petróleo y convertirlo en el ICP-ET, del Instituto Colombiano del Petróleo y las energías transicionales, lo que vamos a tener entonces es un despliegue de recursos y de posibilidades de hacer... Hidrógeno cuántico y todo eso. Hasta el hidrógeno cuántico cabe y ya está dentro de los proyectos pilotos que Ecopetrol va a empezar a apoyar esta iniciativa que ha jalonado Labrador y Oscar Vanegas con la WIS, pero adicionalmente dijéramos Ecopetrol tiene desarrollos para inyección de CO2 y recobro mejorado de crudos para el mejoramiento y manejo de aguas que están deterioradas, es decir, aquí hay... y este uso de los aceites, Daniel, para decirte que nosotros ya venimos con la mezcla de diésel, del diésel de energía fósil y el biodiésel de La Palma, es decir, ya nosotros venimos incursionando en combinaciones entre la energía fósil y la energía renovable. Bueno, yo retomo algunos temas del pasado, si me lo permiten, para traerlos al presente. Cuando uno ve informaciones como las que vimos hace algunos momentos, todos hablan de la refinería de Cartagena, la refinería de Cartagena, pero de la refinería de Barranca Bermeja poco se habla en inversiones, en modernizaciones, desde su punto de vista, cómo está viendo este tema, que le estoy hablando de lo que tiene que ver con la modernización, la refinería de Barranca Bermeja, uno, dos, y por qué no aprovechar estos momentos como de efervescencia del gobierno nacional, en donde se dice que hay que aprovechar a los trabajadores, que hay que tenerlos en junta directiva y de pronto hacer justicia con Barranca Bermeja, por qué no funcionar nuevamente el ICP aquí en Barranca Bermeja, por qué nuevamente no tener a Ecogas en Barranca Bermeja, por qué permitir que cada vez desmantelen más a la industria petroquímica en Barranca Bermeja y solamente vamos a quedar en unos pocos años con un letrero ahí que diga Ecopetrol en la refinería de Barranca Bermeja, porque vamos para allá. Bueno, mire que usted toca un tema de unas sensibilidades y unas profundidades, porque justamente el Estado colombiano ha suscrito el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y se ha comprometido con una meta de lo que llamamos las contribuciones nacionalmente determinadas, reducir el 51% de los gases de efecto invernadero al 2030. Esos son retos grandes y son compromisos internacionales que ya hacen parte de las obligaciones constitucionales de nuestro Estado colombiano. A partir de eso, claro, la refinería de Barranca Bermeja no podrá seguramente tener el proyecto de modernización que pensábamos en el 2007-2009, pero sí requiere una actualización tecnológica y una modernización urgente, porque sencillamente las circunstancias mismas de la obsolescencia, el deterioro por el uso, van generando posibilidades y riesgos que hay que intervenirlos con planes de controles y mitigación. Adicionalmente, es importante, ya que usted menciona el tema de la petroquímica, dejar de una vez sentado y señalado que en la transición buena parte de la destinación y el uso que puede tener el petróleo es hacia el desarrollo petroquímico. Y Barranca Bermeja dijéramos que requiere, al igual que el mismo Cartagena en el proyecto Casablanca, que le cumplan con una promesa de valor del desarrollo petroquímico, del encadenamiento productivo y la posibilidad de que el empresariado local, regional y nacional se pueda articular a esa dinámica de producción y generación de riqueza y empleo.